Este es el Estrecho de Mesina, el paso de agua que separa el punto más oriental de Sicilia de la región de Calabria, ya en la península itálica. Jan Russe se propuso recorrer la distancia que separa estos dos puntos sobre una cuerda de Slackline. Entre las dos torres en las que se puso la instalación hay 3.646 metros, lo que suponía un nuevo récord mundial de longitud, todo un reto técnico, físico y mental que el atleta estonio acabó superando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.